¿Qué veis aquí? ¿Parecen microorganismos, no? Pues sí, lo parecen. Lo que pasa es que estas extrañas estructuras están adheridas a una roca que no es de nuestro planeta. Esta roca viene de Marte. Se trata de un meteorito que cayó en nuestro planeta y que una vez fue una roca que estuvo en Marte cuando por el planeta rojo corrían ríos y lagos de agua dulce. Este es sin duda el meteorito más controvertido que jamás haya caído en nuestro planeta, porque a día de hoy y después de varios años de estudio, el misterio sigue sin resolverse y los astrobiólogos que lo estudian aún no han podido descartar que estas estructuras que veis ahí sean la primera prueba directa que tenemos de que existe vida en otros planetas. Hoy en Control de Misión te cuento cómo llegó este trozo de Marte a la Tierra, qué resultados se han obtenido de su estudio y qué sabemos exactamente de esta especie de estructuras fosilizadas en una roca que llegó del espacio. Tres, dos, uno, despegamos. Hace unos 16 millones de años, un enorme y masivo meteorito, probablemente proveniente del cinturón de asteroides, impactó de manera oblicua en Marte y extrajo una gran cantidad de material de su corteza. Y entre estas rocas que salieron disparadas al espacio se encontraba nuestro famoso meteorito. Afortunadamente, porque esto pasa poco, el destino quiso que su trayectoria le llevase a quedar atrapado por el campo gravitatorio terrestre. En ese momento quedó condenado a caer tarde o temprano sobre nuestro planeta. Y así lo hizo. Hace aproximadamente unos 13.000 años, esta roca marciana atravesó la atmósfera de nuestro planeta. La parte más exterior de esta roca se desintegró, pero la parte interior resistió a la desinteración por el rozamiento con los gases y terminó cayendo en la Antártida formando un enorme cráter en el hielo. Pero el agua fundida por el impacto volvió a congelarse poco tiempo después, con lo que este mensajero de Marte permaneció prácticamente inalterado durante miles y miles de años bajo una gruesa capa de hielo. Pero durante este tiempo, los intensos vientos antárticos fueron poco a poco erosionando el agua congelada hasta acabar dejando el increíble tesoro al descubierto. Una roca apareció sobre la blanca superficie de la región antártica de Allan Hills. Y allí mismo, el 27 de diciembre de 1984, fue encontrada por una expedición científica norteamericana. El fragmento pesaba 1,9 kilos y fue denominado ALH 84001. ALH, porque se encontró en la región de Allan Hills, 84 por el año, y el 001, porque fue el primer meteorito encontrado en esa campaña. Vale, entonces ahora ya hemos visto cómo es posible que un trozo de Marte llegue a nuestro planeta. De hecho, es así como llegan prácticamente todos. Pero, ¿cómo sabemos que es realmente una roca que viene de Marte? Pues por algo llamado isótopos de oxígeno, que son átomos de oxígeno, pero con distinto número de neutrones en su núcleo. El caso es que cada mundo tiene una proporción diferente de estos isótopos en la composición de sus rocas, y esto no sirve para identificar claramente su procedencia. Así que una vez se analizaron los isótopos de este meteorito, se llegó a una conclusión muy clara. Había llegado desde Marte. Era, por tanto, uno de los menos de 100 meteoritos marcianos que se habían recogido hasta ese momento. Y por tanto, se realizó un estudio intensivo liderado por el experimentado científico David Mackay, director del Centro de Astrobiología de la NASA. Y tras dos años de estudio de este meteorito, saltó la impactante noticia. El propio Mackay y los altos cargos de la Agencia Espacial Norteamericana anunciaron públicamente los principales resultados que se publicarían en la prestigiosa revista Science. Se habían encontrado moléculas orgánicas complejas en el interior del meteorito marciano. Y lo más asombroso de todo, unas imágenes tomadas con microscopía electrónica mostraban la presencia de glóbulos y estructuras tubulares que podrían ser de origen biológico o incluso corresponder a fósiles de auténticas bacterias marcianas. Y claro, os podéis imaginar el increíble revuelo mediático que tuvo la noticia. Y es que hasta el mismísimo Bill Clinton salió a dar un discurso en la Casa Blanca recalcando la increíble importancia de este descubrimiento. Y no era para menos, porque los estudios de esta roca no se han detenido ni siquiera a día de hoy. Ahora os explico lo que los diversos análisis han ido descubriendo. Pero antes de seguir, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para no perderte nada sobre todas las noticias y misiones de exploración espacial más destacadas. Cuando se publicó el artículo en la revista Science, Mackay y su equipo no solo mostraron las imágenes con las misteriosas estructuras, sino que explicaron también que en el meteorito se habían detectado por primera vez en tal abundancia moléculas orgánicas complejas, en concreto hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son un tipo de moléculas que podrían corresponder a productos de degradación de microorganismos extintos. Pero amigos, la ciencia se caracteriza por no dejar nunca de poner en duda los conocimientos mediante el pensamiento crítico y aplicando el método científico. Así que tras la publicación de este artículo tan impactante, no tardaron en salir otros estudios que ponían en duda este descubrimiento. Y hubo uno de ellos que también se publicó en la prestigiosa revista Science, donde se argumentaba que este meteorito podría haberse contaminado por las bacterias terrestres presentes en la Antártida, y que además, si esto no fuera así, el hecho de encontrar formas parecidas a bacterias no implica necesariamente que tengan que ser bacterias. Podrían haberse formado por procesos geológicos naturales y acabar teniendo, de casualidad, forma de bacteria. Pero sin embargo, Makai sabía perfectamente que había observado estas estructuras en las cavidades internas del meteorito, con lo que él estaba del todo convencido de que no podía ser contaminación por parte de bacterias terrestres, porque esa parte de la roca no estaba expuesta al exterior. Además, el tamaño de esas supuestas bacterias encontradas en el meteorito eran muy pequeñas, de entre 5 y 50 veces más pequeñas que las que se suelen encontrar en la Tierra. De hecho, por aquella época, no se habían detectado nunca bacterias tan pequeñas. Y a ver, sí que existen bacterias terrestres con ese tamaño, pero son muy escasas y raras de encontrar. Y de hecho, si lo piensas bien, que tengan ese tamaño tan pequeño podría encajar con el tipo de microorganismos que esperaríamos encontrar en Marte. Porque las diferencias entre Marte y nuestro planeta, en cuanto a la gravedad y a la composición química de su suelo y atmósfera, haría que los requerimientos bioenergéticos y el grado de complejidad molecular de estas supuestas bacterias extraterrestres no tuvieran nada que ver con las que encontraríamos en la Tierra, y bien podrían tener un volumen y una masa inferior para adaptarse de forma óptima a este mundo. A pesar de todo, este descubrimiento fue perdiendo interés con el paso del tiempo, ya que los astrobiólogos no lograban ponerse nunca de acuerdo en afirmar rotundamente, que estábamos ante la primera evidencia directa de vida fuera de nuestro planeta. Cada vez que salían nuevas pruebas eran rebatidas al poco tiempo por otros estudios, y de hecho, como ya os he dicho, este misterio sigue presente hasta el día de hoy. El meteorito ALH84001 sigue estudiándose actualmente con técnicas cada vez más avanzadas, por lo que no sería raro que un día de estos tengamos noticias sobre esta misteriosa roca y sus posibles viajeros espaciales. Y ¿sabes qué? Que llegados a este punto deberías considerar suscribirte al canal, porque así no te perderás nada de esta nueva época dorada de exploración espacial que estamos viviendo. Y si ya estás suscrito y te ha gustado el vídeo, pues déjame un like para que mi contenido pueda llegar a más gente genial como tú. Nada más desde Control de Misión, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.